ay dios mio ay dios mio ponlo detras si si por favor ay dios mio ay dios mio esta es la intro esta es la intro claro claro mira se parece mucho a ver la intro de este loco pero esta mucho mejor mas detallado al menos noto yo ay dios mio por lo que veo las escenas no estan en 60 fps uuh ay dios mio pero que hace momentos ahi no se si suena uuh mira esto es como el opening ay dios mio esperate perdonad el grito dios mio dios mio ostia 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 que ha pasado pues ventus ha estado con el traje de manitas no me jodas si eso sera un recuerdo que ella habra tenido yo que se quiero ver dreamyters nuevos porque katanuki es un dreamyter nuevo ay dios mio ventus ostia el espejo el espejo de blanca nieves si por eso ventus esta en la urna de blanca nieves tio osea que tambien visita el mundo de blanca nieves puede ser claro los tres mundos de las princesas puede ser perfecto que fueron consumidos por la oscuridad vale esto es de la escena pero visto de otro punto si esta bien wow 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 eh los gráficos un 10 eh ostia ostia que esto es la mina de el bosque de los enanitos si tiene toda la pinta o tenemos que analizarlo bien eh que narices esto mira has visto un cofre ostia que se da la vuelta que se da la vuelta en un play tío esta guay uy 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 que intensidad eh uuuh lo sabia lo sabia que al final había dos oh dios toquete aqua ay por dios esto tambien es una buena parte del trailer eh ay esto que es pero no me digas que narices de pinocho coño vamos a da igual nos da igual youtube coño vale coño ay dios mio bien esa fecha ahí pero bueno ha sido buen trailer a mi me ha gustado mucho si a mi me ha encantado tío uy dios mio estas cenas que es que se merece un 10 bueno un 10 no por la fecha pero es que esta de maravilla la cena tío lo has visto que esta de maravilla tengo unas ganas de entrar en el analisis y analizarlo todo no 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 no